Pero Dios preparó un gusano, por John Macduff. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Ciertamente hay un gran consuelo en el pensamiento de que los límites de nuestra vida son divinamente designados. Nuestras suertes en la vida, nuestras ocupaciones, nuestras posiciones, nuestras moradas, lo que el fatalista llama nuestros destinos, lo que la mitología pagana atribuye a las fatalidades. Todo esto está marcado por aquel que ve el fin desde el principio. Es Él quien nos lleva a nuestros dulces refugios de prosperidad con sus resplandecientes arroyos de alegría. Es Él quien cuando lo considera oportuno envía el gusano. Oh, es nuestro consuelo saber en esta misteriosa, accidentada y variada vida nuestra que el gran artesano tiene los hilos de nuestra existencia en sus propias manos, tejiendo el patrón completo, sacando bien del mal y orden de la confusión. Traducido por Canal Edificando de Crazy Gems.